Compañeros integrantes de esta comisión de movilidad, les agradezco su puntual asistencia y me disculpo formalmente por mi retraso por estar atendiendo a otros vecinos que deciden en el municipio de Tondalán. Sin más triángulo y de acuerdo al reglamento de sesiones de este ayuntamiento constitucional, les solicito al secretario técnico, pase lista de asistencia. Un gusto, buenos días, regidor, presidente y miembros de esta comisión. Se nombra lista de asistencia a los integrantes de la comisión de movilidad y transporte en el siguiente sentido. Regidor vocal, María Esther Ayala Alba. Presente. Regidor vocal, Ramón López Mena. Presente. Regidor vocal, Ana Priscila González García. Presente en su representación, se integra. Y el regidor presidente, Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Presente. Por un presidente que se encuentra la mayoría de los integrantes de la comisión de movilidad y transporte. Por lo tanto, se declara el coro legal y formalmente instalada esta sesión de trabajo de la comisión de movilidad, a lo cual les solicito al secretario técnico que ponga en consideración de mis compañeros regidores el presente orden del día. En cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a la lectura del mismo, lista de asistencia y declaración de coro legal. Número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, lectura del acta de la sesión anterior de la comisión de movilidad y transporte y aprobación en su caso. Número cuatro, lectura y debate y aprobación en su caso de dictámenes y comunicaciones de las comisiones y edificias. Número cinco, lectura y trámite de las comunicaciones y edificias. Número seis, asuntos varios. Y número siete, señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión de infraestructura de los trabajos. Está en consideración de mi compañera regidora, de mi compañero Ramón, de nuestro compañero asesor, si hay alguna modificación al orden del día, a favor de manifestarlo. Y si no es así, a favor de autorizarlo, levantarlo la mano. Aprobado por una medida de los presentes. Continúe con el siguiente punto del orden del día. En la atención, tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura o en su caso progresión del acta de la sesión de fecha 23 de septiembre del 2023 de la Comisión de Movilidad y Transporte, por la unidad al artículo 76 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Donal a Jalisco, algo de su conocimiento, por lo mismo se hizo llegar con anticipación, por lo que se consulta, sinceramente, la lectura de la misma. Quien está ahí a favor, a favor de manifestarlo, levantando la mano. Aprobado. Muchas gracias. En el siguiente punto del orden del día. En el siguiente punto del orden del día tenemos el acuerdo 2790, que tiene que ver con... Para antes quiero agradecerle a mi compañero Isaac, jefe de movilidad, a la directora Sofía, cargada de la área técnica de movilidad, por estar aquí presente con nosotros y quiero darle la bienvenida a estas mujeres trabajadoras dedicadas a tener hijos, hogar, y a ser muy colaborativas en una escuela importante de aquí en el municipio de Donalá, por lo cual ellas vienen con la inquietud de ser escuchadas en la comisión de un asunto que fue turnado en sesiones pasadas, no nos había llegado a la comisión de movilidad, por lo tanto no, como Secretaría General, no lo había remitido, no había entrado a la parte de discusión de esta comisión. En días pasados me hicieron favor de visitarme con la urgente necesidad que tienen de evitar que siga habiendo conflictos en dicha escuela, derivado de que por la saturación de la avenida Tonaltecas, en la escuela de Mechoro Campo, ¿verdad? José María Morelos. José María Morelos, colonia en Zapote, para que ustedes ubiquen. Sí. A los días, especialmente los días jueves, que es cuando más se satura la avenida Tonaltecas y López Cotilla, las personas tratan de hacer un corte para no llegar a Tonaltecas, y justamente entran por la calle, ¿me recuerda el nombre de la calle? A Avenida de los Maestros. A Avenida de los Maestros. No, pero la calle de la escuela. Es Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, que es una callecita que sale por la vida de los maestros a la calle Emiliano Zapata. Entonces, es de esa manera que las personas tratan de salir hacia Río Nilo, cortando por esa calle de Lázaro Cárdenas. Ahí tienen la peculiaridad de que hay algunos negocios, hay unos pequeños talleres, hay una escuela pública, a la vueltita hay un colegio, y luego hay vivienda, ¿no? Entonces, es como la mixtura del barrio que está ahí. Con la escuela. Sí, la cuchilla. Y la calle hace un quiebre, Carlos. Es como una S. Una S. Está medio orden. Y, bueno, el problema que se ha suscitado, aquí tienen evidencias, que pueden compartir, ya ha habido golpes, porque se satura el tráfico, los papás hacen patrulla escolar para evitar que haya accidentes, la agonización de vehículos, ya ha habido actos violentos, por ahí nos pueden enseñar las evidencias. De hecho, se habló hasta en tonalidad de hoy, la agonización, porque en una semana hubo dos cumplidos, y fueron a golpes. Y lo que les preocupa, pues, es la paz, la tranquilidad de los niños, o de ellas como mamás, y la seguridad que esto genera. Entonces, a pesar de que está a dos cuadras o tres de la comisaría, ha sido incluso un poco fastidioso para la comisaría poder entrar, porque aquel que sale, le da la vuelta, ya se van las personas que generan el conflicto. Entonces, sí, es un punto muy complejo, y la petición que hizo nuestra compañera Regidora Dulce en una sesión pasada, es que se analizara poder revisar este asunto, por lo cual le pedimos al director de movilidad y a Sofía que nos hicieran favor de escucharlas, de fortalecer el uso de la voz a todos. Entonces, es escucharlos para ver si en al menos ese día en particular puede haber el apoyo de movilidad para desviar el paso, solamente en la entrada y la salida, 10, 15 minutos, que eso es lo que los vecinos de la sociedad de padres de familia están solicitando. Esa es la petición de manera concreta y particular en relación a este asunto. Y bueno, perdón por la interrupción, Marcos, ahorita nos va a dar el secretario técnico la lectura de este punto en particular, para abordarlo de una vez y no entretenerlas por si tienen algunas otras ocupaciones y poder introducirlos un poquito más ampliamente. En ese sentido, nada más, la regidora agrega que hace en algunos días, la visitó la maestra Doncevia Díez López, de la escuela José María Morelos y Pabón, con la clave 14 DPR 2590R, ubicada en calle Lazo del Cárdeno, número 2211, en la colonia El Zapote, que desgraciadamente en esta escuela ha tenido muchos problemas con la viabilidad y pues desafortunadamente el pasado 9 de junio del 2023 hubo ya un accidente de manera directa donde un vehículo aventó a un niño, por lo cual los padres de familia están muy preocupados, así como los maestros, y que ellos están solicitando que se pueda estudiar el tema del cambio de clasificación de la calle Lazo del Cárdeno, en el tramo que abarca específicamente el frente de la escuela, esa avenida de los maestros y constitución. Ellos solicitan que se estudie la posibilidad de que este espacio de la calle se haga semipiatonal y se haga una modificación. Lo platiqué ahora con la presidenta de Hacienda y por el tema de que específicamente el sentido de la viabilidad estamos turnando como acate a la movilidad, pues esa es prácticamente la solicitud de los padres de familia, que si pudiera hacer el estudio para el cambio de sentido o hacerla semipiatonal. Entonces, tranquilizada, porque por las connotaciones propias de ahí, pues va a ser complicado hacerla una calle peatonal, es lo ideal, pero desafortunadamente por la cercanía a la avenida Tonaltecas y todo lo que hay ahí alrededor, creo que se complicarían más las cosas, pero bueno, yo no soy técnico, y como no soy técnico, le pedía a la arquitecta Sofía que nos hiciera el favor junto con Issa de poder estar aquí para que ellos en los próximos días puedan llevar a cabo los correspondientes. Yo quisiera, para podernos realimentar entre todos, se denle el uso de la voz a la Sociedad de Padres de Familia para crear las intervenciones debidas. Si quieren mostrar algún video o algo de los hechos ocurridos, pues creo que ese es el momento para que mis compañeros puedan verlo. Y adelanto con el uso de la voz, si me lo permite, mis compañeros. Buenos días, mi nombre es Roselya Díaz, soy la directora de la escuela primaria ya mencionada, es la señora Dora, mi tesorera del Comité de Padres de Familia, la señora Lupita que es vocal, tenemos a la otra madre de familia, y son madres de familia que todo el tiempo nos han apoyado en cuanto a todas las actividades escolares que se tienen que realizar para mejora de la misma, de la misma escuela. El día de hoy, pues, primeramente queremos agradecerles el espacio y la oportunidad que nos brindan para poder manifestar y exponer esta situación que está aconteciendo en nuestra escuela día con día, porque es tanto al iniciar las clases, como cuando concluye la entrada, a la hora de la entrada, ingresan a nuestra escuela alrededor de 500 niños. Tenemos una matrícula de 500 estudiantes y, pues, ya se han de imaginar, llegan los padres de familia a entregar a los niños a la escuela, son alrededor de mil padres de familia, a veces vienen con el papá, con la mamá, a veces viene el abuelito, a veces viene el tío, los hermanos. Entonces, se nos aglomera mucha gente afuera de la escuela. Y de pasadita, pues, todos los vehículos que por ahí transitan, como ya lo dijo el regidor, es una calle opcional que utilizan las personas que van en su coche para no tomar lo que es la avenida Tonaltecas. Muchas veces, en los días jueves, se desvían por esa calle y entonces se nos aglomeran los vehículos, los padres de familia y los niños. Podemos ver que a la hora de la entrada se infecta mucho lo que es tanto la viabilidad peatonal como la de los vehículos. Nosotros tenemos una patrulla, lo que es la patrulla escolar, trabajamos con un equipo de padres de familia, tenemos los conos naranjas grandotes, tenemos, de hecho, las cintas amarillas. Esta actividad la realizamos siempre por las mañanas, a la hora de la entrada y también a la hora de la salida, para poderle brindar más seguridad a nuestros niños. Pero, este, ya ha llegado al límite de que estas personas que van en sus vehículos, muy molestos porque ponemos los conos, se bajan de sus coches, nos rompen las líneas amarillas, las rompen para poder cruzar y nos quitan los conos naranjas. Ya la última vez, un vehículo nos empujó a un niño y obviamente que el padre de este niño, el padre de familia, pues se molestó y se agarraron a una vuelta. ¿Aquí está el límite? No sé si usted ve algo. Sí, lo espero. Sí, se cayó. La violencia está. A lo largo del día. De hecho, eran, bueno, para eso era para eso, porque la que empezó todo por la señora, se pasó a uno, es un hogar de gordo y detrás de él venía el otro senador, su esposo. Ya fue el que se agarró, pues como dijo. Y es un padre de familia, desde que venía desde la esquina, él estaba aventándole cerca de la persona. Aparte de que la ubicación de la escuela, pues, no nos favorece mucho, está esta parte de que, pues, no hay espiritualidad. Por parte de las personas que van en sus vehículos, nos falta mucha cultura. Entonces, las personas, pues, ya no respetan la patrulla escolar. Sí recibimos en alguna ocasión el apoyo de Vialidad y estuvieron ahí en la esquina. Este, nos dieron la indicación de que cerráramos toda la calle desde donde inicia Lázaro Cárdenas, pero esto nos creó más conflicto. Porque la verdad es que no respetan a los padres de la familia. Aunque tengamos los conos, aunque tengamos la cinta amarilla, ellos se bajan de sus coches, rompen la cinta, y a ellos no les importa si a los niños es la hora de la entrada y van caminando sobre la calle y a toda velocidad. Porque la mayoría de las personas que pasan a esa hora en sus vehículos es porque ya van tarde a su trabajo. Entonces, sí se pone en riesgo la seguridad y la integridad de los niños. Y es por eso que estamos aquí, para solicitarles el apoyo, para ver qué es lo que se puede hacer para tener un mejor control. Nosotros trabajamos con la patrulla escolar, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces, no sé si haya manera de que ahí se pueda mejorar lo que es la infraestructura, poner algunas bases con cadenas para poder tapar la calle, que sería nada más unos minutos. O sea, no sería por mucho tiempo. Entonces, pues por eso estamos aquí. Esa es la razón para solicitarles el apoyo. Quiero aprovechar el espacio también, regidor. Nosotros tenemos el gusto y el placer de conocerlo. Agradecerle porque en una ocasión usted nos brindó el apoyo y nos ayudó a ir a nuestra escuela a mejorar lo que es el barranco. Nos llevó como seis camiones de grava y nos metió en maquinaria. Y la verdad es que nos mandó a los trabajadores, pero usted ya no volvió. Ya no tuvimos oportunidad de darles las gracias. Mucho gusto. Aprovechamos este momento. Muchas gracias, maestro. Ustedes saben que siempre lo hacemos con la mejor disposición de salida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. También hay otro detalle en la escuela que se nos han dejado la directora y entran por la parte de atrás de las canchas. De hecho, ya crearon su caminito. Tenemos un solar baldío a espalda de la escuela que no sabemos de quién es. Entonces, nosotros en cada vacaciones de verano pagamos para poder tumbar la maleza de ese solar. La verdad no sabemos si sea parte del municipio, si sea de alguna persona ese solar que sean dueños de ese solar y esté olvidado, pero está la maleza, se pone la maleza, que supera lo que es la malla perimetral de la escuela, la supera y año con año, por la orilla nada más. Le pagamos a una persona para que corte con una motosierra toda la maleza de la orilla, donde colinda la escuela. Entonces, ya en este ciclo escolar, ya se volvió un refugio para los delincuentes. Y en el mes de septiembre se metieron a la escuela a robarse todo el material de los niños. O sea, cositas que pueden vender en el kianguis, ni siquiera entraron a la dirección. A los salones a robarse el rollo, los jabones de los niños. Y yo le pedí a mi intendente que se brincara al solar, porque me dijo, maestra, aquí a la orilla del palquillo hay ocasi y rollo tirado. Porque se brincaron por este lado del solar y se les tiró el material que... Un poco de material como que se les tiró y ahí lo dejaron, no lo dejaron. Entonces, se pasó mi intendente y miró que tenían un echadero con cobijas y con arcoadas. O sea, ya están ahí establecidos. Lo que hizo él, empezó a cortar con el machete para que viera que ya nos habíamos dado cuenta que ahí se cortaban. Entonces, es un solar que está abandonado. Es un nido también de animales consumiosos. Entonces, cada vacaciones tenemos que fumigar para los holacranes, para las serpientes, para las tarántulas, porque está pegadito así en escuelas solas. Entonces, por más que fumigamos y fumigamos, no podemos desterrar los animales consumiosos porque está ese solar cual vivo ahí, que nadie lo atiende. Entonces, no sé si sea del municipio o si sea de algún vecino, de alguna persona que lo tiene olvidado. Entonces, también solicitar el apoyo para ver si pudieran hacer la investigación de quién es y hacer una limpieza en ese solar. Que también pega el CETIS, ese solar. Sí, es solar, ¿verdad, amiga? Es solar. Porque dicen que ese solar también colinda con el parquecito, ¿no? Por donde está el canal de agua. Está el parquecito. Todo colinda, todo, todo. Pero no se limpia, todos no alcanzan a limpiar. Los hombres son por las solitas, nada más. Necesitó una limpieza profunda para tener esa visibilidad. Porque el año es muy suficiente también. Y ya se volvió un refugio de los malientes. Ahí mueren, ahí tienen su picadero. Como se me sentía. Y sí, la verdad, sí necesitamos un refugio. Este, es una comunidad muy grande de estudiantes. Este, los niños se acercan a esa área. Tanto por la parte de vialidad como la parte de acá del solar, es inseguro para nuestros niños. Y son demasiados niños, muchísimos niños. A veces que se asoman al solar porque es una malla la que tenemos. Es una barra bajita, pero es una malla perimetral la que tenemos sobre el agua. Esos son los problemas, ¿verdad? ¿Hay algún otro? Bueno, miren, en lo que respecta a nosotros en movilidad podemos atender una parte. Y la otra parte, como no corresponde a esta comisión, lo que podemos hacer una vez conociendo los hechos es manifestarlos con un oficio firmado por nosotros para solicitarle al presidente municipal que nos ayude a tirar las indicaciones debidas para que puedan limpiar o de la ubicación del predio si es propiedad pública. Yo casi estoy seguro que no es propiedad pública, pero podemos investigar en Catastro, perdón, en Patrimonio Moreno. Señor, me ayude a su favor a solicitar muchísimo, por favor, para que solicitemos la información. Y ya una vez sabiendo si es propiedad pública o privada, ya pudiéramos determinar si es del municipio que sí nos correspondería al gobierno limpiar. Si es propiedad privada, una vez que tengamos la respuesta, le haríamos saber a través de la dirección de ecología y las áreas de apremio, pues notificar al propietario del inmueble para que lo mantenga y conserve un buen estado y buenas condiciones. Ese sería como el organismo que tiene que ver con la limpieza del predio. Y el otro de movilidad, aprovechando que están aquí mis compañeros, me gustaría escucharlos. Bueno, yo podría supervisar sobre todo en jueves, estar ahí, ya sea la hora de la entrada o la salida, para ver cómo está funcionando realmente la patrulla escolar y los vehículos que están ingresando por la zona, para ver cómo podremos solucionarlo en el área técnica. Ya sea colocado, como dice, algún tipo de cadena, algún tope para limitarles a los vehículos externos la velocidad. Para ya, una vez resuelto el tema con el área técnica, lo mandaríamos a ejecutar. Ya dependería de los agentes. Sí, es así, por parte de la patrulla de movilidad de los compañeros que se hacen cargo de la operatividad, pues hacer presencia, sobre todo puntualizando el tema de los jueves. Aquí, en otras escuelas, no he visto algunas medidas que han tomado para no tener las aglomeraciones que usted comenta, que es que hacen los ingresos y los egresos escalonados por grados escolares. Entonces, por ejemplo, suponernos los de primer año, los de sexto año entran a las 8 de la mañana y 15 minutos después entran otros grados y así, ¿no? Y eso aminora un poco la confluencia de personas. Y, pues, por ese lado les podemos apoyar. Nada más les comento, pues, el horario de nuestros agentes de movilidad aquí en el municipio inicia a las 8 de la mañana, que es precisamente el horario de inicio de las actividades. Es el horario que tienen mis compañeros. Y, este, pero el jueves sí hayamos presencia en específico, como lo han manifestado, y pues las otras de manera aleatoria, como cuando nos hicieron llegar a través de los reportes WhatsApp ese incidente que tuvimos presencia algunos días. Después vino una obra al ingreso de... que eso ayudó a aminorar, porque ya no pasaban por ahí los vehículos. Luego vino... ¿Deligroso? ¿No? 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 El tráfico que se hace en los días jueves y los días domingo en López-Cotilla? Había comentado con la licenciada Sofía a ver si se pudiera... Había después la posibilidad de hacer un estudio para ver si eso que hacen los vehículos de llegar a Tonaltecas, agarrar a Tonaltecas y luego subido tres por constitución, gran parte incluyendo un transporte público, lo pudiéramos hacer en Clavel. En Clavel que es una calle amplia, si se rehabilitara bien, yo creo que sería de cajón un desahogo de muchos de los automovilistas y así dejaríamos la deconstitución que va en sentido hacia el oriente del municipio, serían dos carriles, en lugar de uno que es en López-Cotilla, aminoramos el tráfico de ahí y de igual manera los vehículos que vienen bajando por López-Cotilla del oriente hacia el Rosario, por decirlo así, pues tuvieran doble oportunidad de desahogar y desahogaríamos del otro lado también, lo que viene a decir López-Cotilla. Eso a lo que se percibe, ¿no? Pero habría falta ver como un estudio técnico ahí para ver si fuera viable o no hay una intervención. Porque ahorita también el tema es el de los... el bien es navideño. Entonces ahorita es cuando... no, ya está. No, sí, ya está. Y cuando pasa el día 12 de octubre se pone aquí en López-Cotilla. Te lo comento porque mi mamá vive ahí en frente del bodega, en López-Cotilla. En López-Cotilla. Entonces la verdad es un relajo porque en la calle que va, ¿qué viene siendo otro? Constitución. Constitución. Se pone ahí en López-Cotilla y lo que abarca de ahí a la casa de López-Cotilla. Entonces es un relajo que la verdad ni uno que vive ahí no puede. Se lo desahogo no solamente para ese flujo vehicular, sino para los que buscan una alternativa ahora con el bien es navideño y tan solo también de acceso. Sería un apoyo también para los mismos comerciantes que pudiesen trabajar sin que se les moviera. Y ahí se llama, se ve libre la de constitución. O sea, el bien es navideño o seguirlo permitiendo como viene por la lateral de Tonalteca. Espero mantener libre la situación para el desahogar rápido. A inicio de la administración, bueno, creo que ustedes nos daban ya. ¿No? ¿Ustedes no? No, ¿verdad? Habíamos aventajado algunos trabajos con el Instituto Metropolitano de Planeación, donde ya se había acordado y hay un estudio realizado y autorizado. Incluso ya tiene el visto bueno del presidente para cambiar de sentidos. Incluso otras calles que están contiguas al... precisamente al tianguis por los problemas que genera de movilidad, ¿no? Tal vez valdrá la pena revisar dónde quedó porque se aprobó nada más de manera intermitente para los días del tianguis. No sé si recuerdan, mis compañeros regidores. Pero fue un trabajo ya interesante que está avanzando, pues, y se puede retomar. Y una vez aprovechar para pedirle a Ineplan que se pronuncie al respecto de... En aquella ocasión, creo que como no estaba escudo y no había la jefatura de movilidad en el municipio, tuvimos que apuntar a Ineplan. Esa fue la razón de su intervención. Pero ahora con los antecedentes, la evidencia, lo que comentó Isaac, el buen trabajo que han desarrollado ambos, puede darnos para dar este miraje ya en esta época, ¿no? Y a lo mejor puede ser igual, flexible, ¿no? Que de repente, a lo mejor es una solución ahorita por la elaboración y puede ser ya definitiva, pero creo que sí es importante valorar ese trabajo previo que ya se hizo que puede ser de utilidad. Sí, sería bastante bien para poder analizar. ¿Se lo tiene de ver o y se le agrada por echar lo que ya sabe? Que se deja una vialidad realmente como alternativa. Creo que ya muchos no pasarían por Lázaro Cárdenas, sino subirían un par de cuadras que ya no generaría ese tráfico para agarrar este clavel como salida al otro extremo del municipio sin necesidad de llegar a poner puertas. Y pueden ahí desviarse hacia arriba también, bajar con sus patas. Sí, porque agarran las de alberca. Nada más es habilitarse las bien, pues, para que el mismo conductor decida tomar esta... ¿Cómo repartirlo? ¿Analizar bien las veridades? ¿Cuánto es lo que se va a hacer? Entonces, pues bien, ya se comprometió quizá. ¿Sí, se escucha eso o no? Creo que les dijiste que el día de jueves las acompañas para empezar un proceso de acompañamiento. Y ya platicaría, maestra, usted va a tener que resolver con los papás y con su inspector o inspectora el escalonar los ingresos y las salidas para que pueda disminuir el problema y evitar riesgos, ¿no? Eso es lo que entendí, ¿verdad? De hecho, la salida sí la tenemos escalonada. Sí. ¿Es un solo turno? Sí, es un solo turno. Ya el turno de la tarde ya se cerró. Por eso es que... Por eso también está... Y la arquitecta Sofía nos va a hacer el favor de ir el jueves. Me pediría a Marcos, también como secretario técnico, que se pongan de acuerdo a Bayer, y pues para poder hacer la inspección ahí, ¿no? Le damos seguimiento para ver el... ¿Y a la hora de la salida estaría mejor porque es cuando más está la humanización de hoy? Pues se tendría que observar unos fenómenos de tradicionalidad. Para poder tener una opinión técnica adecuada, porque hay que recordar que nosotros no podemos cerrar realidades por cerrarlas. porque podemos vulnerar la libertad de tránsito de las demás personas. Entonces, por una buena voluntad que tengamos con ustedes, nos podemos meter en un problema que incluso nos puede generar responsabilidad administrativa por tomar decisiones sin sustento técnico legal para poderlo dictaminarnos. Entonces, sí es importante poder hacer eso. Y de hecho, eso es lo que dicen los de los coches que van pasando, eso es lo que dicen. ¿Ustedes no pueden cerrar calles? Pues ya con el procedimiento agotado, pues sí, sí se puede cerrar y ya el gobierno lleva a cabo las modificaciones que se estimen convenientes. ¿Están de acuerdo con lo que se ha platicado? Estamos contentos, muy contentos que nos hayan dado la oportunidad de que nos escuchen. Gracias, señora. Y sobre todo la alternativa que plantea el joven, perdón, no me creo su nombre, ni siquiera como don Anteca la había admirado, pero es muy importante, te felicito de verdad por esa calle, la ve, es un buen punto, un buen desahogue. Y decirles que también la escuela merece todo el apoyo porque a mí me queda muy lejos y sin embargo yo por decisión propia, porque veo a los docentes, está ahí mi hija, felicitar a la directora, aquí a nombre de todos ustedes, a Osvaldo, pero principalmente decirles que es una escuela que vale la pena, que merece todo el apoyo porque hay docentes que de verdad se sacrifican por sus hijos y mamás que están día y noche dando la cara por las que solamente podemos momentáneamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señora. ¿Presidora quiere agregar algo? No, nada más. Bueno, perdón. Yo creo que el tema de la seguridad de los niños es más importante que todos los intereses personales. que no se han dado la seguridad de la seguridad, aún cuando tengan un derecho de realidad con los autos o con el listas, creo que la seguridad de los niños, de nuestros niños, es más importante que todos los intereses. Entonces hay que sensibilizar esa parte. Y de qué manera, bueno, no se va a cerrar una calle por completo, sino son minutos, quince minutos, en la mañana quince minutos al mediodía, licenciada Sofía. Yo, así como apruebo la sugerencia o la propuesta del director, también de la licenciada Sofía, de poder hacer un estudio técnico y poder colocar una cadena, creo que sería un buen remedio. Quince minutos, nada más. O sea, no se perjudica a nadie, en realidad. Si esa hora es la hora que lo que los automovilistas tienen que pasar, pues que hagan una calle alterna. O sea, es más fácil levantarse quince minutos más temprano, prever su tiempo de vialidad, que poner en riesgo la vida de un niño. Y creo que eso debemos de sensibilizarlo, debemos de hacerlo visible. Visibilizar la importancia que tiene la seguridad de nuestros niños en el municipio. En todas las escuelas, no nada más en esta. En todas las escuelas. Es una problemática que yo he estado viendo constantemente con los padres de familia que también llegan a la medicina, que también es la de ustedes. Gracias. Por ejemplo, por mencionar uno más. La escuela que está en la curva de la ladrillera, la ladrillera de la curva del lado sur, es una bajada de la carretera de Ibero-Sacotlanesco. Baja, hay una brinada. Están todos los niños. Ahí también sería innovante. Hiciéramos un estudio, aprovechando que están aquí. Les mando el oficio por escrito, publicación y todo. Pero también se requiere que pongan o topes o nos den la factibilidad para poder cerrar quince minutos la calle. Porque también ha habido accidentes. Y también ya me han solicitado el apoyo en estos días precisamente. Por eso estaba pensando y analizándoles. Es un tema muy importante que está sucediendo en todas las escuelas. En la mayoría. Sobre todo en las escuelas en donde está, por ejemplo, Niño Arquillero no tiene tanto el problema. ¿Por qué? Porque no es una realidad de autobús. Sin embargo, hay muchas otras escuelas como la de ustedes y como esta que menciono, que están en la misma situación. Y es muy importante que tomemos cartas en el asunto. Y que ustedes, que son los que de alguna manera llevan más fuerte la responsabilidad de la realidad y la seguridad vial en el municipio, pues tengan conocimiento de esto. Y que solamente de esta forma, si los padres de familia y maestros están al día de las necesidades de su escuela, de la que representan y donde están nuestros hijos, solamente así, en comunicación cercana, gobierno y ciudadanos, podemos sacar adelante los cerebros de claridad en el municipio. Las felicito. Gracias por dar su tiempo. Gracias por su preocupación. Y cuentan con una de las más. Muchas gracias. La verdad, la verdad es que ni siquiera necesitamos los 15 minutos, ¿eh? Porque en nuestra escuela no damos tolerancia. En la hora de la entrada no damos tolerancia. Se cierra el portón. Sí, se cierra. Entonces, cuando mucho necesitaríamos 10 minutos. 10. Cuando mucho. No sé, yo me pongo a pensar. Se cierran las calles para las fiestas patronales, para las fiestas del 16 de septiembre. Es más importante porque se trata de la seguridad y la integridad. Sí. Les pongo de conocimiento algunas cuestiones que surgen cuando se cierran las calles 15, 20, media hora. Porque otras escuelas llevan a cabo este proceso y luego enfrentan otro tipo de problemas con los vecinos del lugar. Que no pasa el camión de la basura. Que pedí el agua y que no pueden entrar. Que estoy esperando un paquete de Amazon y ya me lo dejaron en la esquina. Que el Uber. Entonces, eso genera otros conflictos. Ya no con los que van de paso. Sino con los que viven ahí. Y son problemas que yo les comento, que se vuelven muy complicados porque ahí viven. Entonces, conviven diario con otras personas. O sea, ¿qué pasa? Pues a veces lo vemos y a veces no. Pero el que ahí vive, lo tienen. Y generan otro tipo de inconvenientes. Yo sé que decimos cerrar 15 minutos no pasaría nada. Pero de verdad, en otras escuelas que llevan a cabo también estas actividades, a veces se extienden por alguna razón, porque se les olvidó lo que sea. Y ya están viviendo con esa problemática para que lo consiguieran también, que eso genera. Eso ya lo habíamos considerado. Incluso, vamos a pedir las firmas de los mismos, porque incluso la problemática no es con ellos. Ellos están accesibles. Ellos no tienen su negocio de chupillitos. Están ahí intactos y no les pasa nada. La gente ajena es el problema. Ahorita. Los vecinos no, pero sí vamos a firmar con firmas de todos. Por eso hablaba de sensibilizar. Y es precisamente esa parte. Los vecinos. Si los vecinos nos ayudan y están de acuerdo y tienen una salida-entrada alterna, no va a haber problema. O sea, los demás que viven en otras escuelas, es que no te atañan tu móvil. Incluso las dos calles de arriba también salen por donde mismo. Pero por eso quieren en eso algo y por esa calle peor. Las dos callecitas de arriba también salen. Claro. Pero no lo saben. Es que se está directo a... Sí, está más parecita. Sí, está más parecita. Si las otras trabajan dos cintas, pero también son salidas. Por eso hay nada más de sensibilizar y socializar el tema con los vecinos. Estén de acuerdo y yo considero que no se debe de haber un vecino. De hecho, los vecinos ya tienen bien calculado su tiempo. Ya saben a qué horas ponemos los colos. Y los que salen a trabajar de sus casas tratan de irse antes de que pongan los hijos para ellos no llegar tarde a su trabajo. No es lo mismo quitar la cadena con el vecino que va a salir a trabajar hasta dejar todo el tránsito. Exactamente. Y la mayoría de los vecinos tienen ahí a sus hijos. Entonces, su negocio y sus hijos es esa alianza que hay. Eso ayudaría mucho que se tengan el espaldo y el compromiso. Hay las firmas de los padres de momento, ¿verdad? Muchas gracias. Nada más para agregar. Me parece que la solución así la más pronta o expedita que se pudiera realizar es la que propone el director de movilidad. Esa es la alternativa de la realidad de Clavel. Y quizás poner alguna señalética de zona escolar, baja tu velocidad, etc. Para que ese ciudadano que es inconsciente, porque es un tema cultural. Es decir que a la mayoría les vale gorro. Quiero llegar yo primero y no me interesa lo demás. Incluso para pasar la calle. La mitad de la escuela vivimos así enfrente y tenemos que esperar una chancita porque no hay... La historia de tercero era atravesar un tope. No, es tardarse muchísimo hasta para cruzar la calle. Buscar cómo sí echarles la mano a las vecinas, que ya con el estudio técnico, si se puede colocar un tope o una alternativa de la realidad para solucionar ese tema. Comentarles de parte de la regidora Priscila González de Movimiento Ciudadano. Tienen su apoyo. Gracias a ver la problemática. Gracias. ¿Es cuando? Gracias. Damos cuenta del oficio recibido por la Sociedad de Padre de Familia, solicitando ya todo lo amarrado. Solicitaría al Secretario Técnico remita copias simples y guarde el original en resguardo de este tema en particular para que mis compañeros que están recibiendo en el uso de la voz tengan información al respecto de la edad de petición. Bueno, pues yo creo que ya nos escuchamos, ya escucharon a mis compañeros regidores, ya escucharon a mis compañeros funcionarios del Ayuntamiento, estamos a la mejor disposición todos. Yo quiero pedirles un poco de paciencia nada más, pero sobre todo por el tema técnico, que tardan tiempo en procesar la información, no por lentitud ni por falta de capacidad, sino porque no se pueden acelerar mucho las cosas, hay veces que hay que pedir opiniones de otras dependencias y hay que esperar las operaciones, las recomendaciones, las opiniones, y eso es lo que tarda un poquito la parte técnica de la dictaminación para que tengas un poquito de paciencia con la profesora Sofía. Y el caso de Isaac, pues ahí él es operativo, pues ahora sí él es el jefe, ahí no tiene... Ahí no tiene justificación, es que desafortunadamente, pues la limitación de personal, que esa sí él atiende, y de vehículos, pero bueno, ya se comprometió, y es una persona también muy competente, muy comprometida, y estoy seguro que va a darle salida a los compromisos que hoy se le están estableciendo, y pues mis compañeros, este y Ramón, pues también son regidores muy comprometidos. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Con permiso. Muchas gracias. Seguimos con las más sesiones. Gracias. Gracias. Permiso. Adelante. Gracias. Seguimos en comunicación. Gracias. 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 La licenciada Jessica le va a pedir los datos de ustedes, por favor. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Para avanzar de manera, que se acerque ya otra sesión, el presidente, tenemos dos temas. ¿Qué deben说 de alrededor de la inclusión del insgesamt total? Bueno, lo más está de alrededor. ¿Nos siguen observando de nuestraidad? Si vas a ir al punto alto. No lo tengo. No, estamos en cuidado. No lo que consideran de las speed sitios que le les dijo que pueden hacer, tenemos acuerdo 228, que era ampliación de la ruta de camiones a la Providencia, lo solicita la regidora Dulce y hacemos el dictamen porque solamente es la solicitud a la Secretaría de Movilidad del Estado para esa petición de esa presión, ese fraccionamiento es un kilómetro, de todos modos se los hago llegar a favor haciendo la solicitud a la Secretaría de Movilidad del Estado para la ampliación de la ruta 615 Cuto-Nalá que es la que se nos hace más factible que puede ingresar ese kilómetro y a ese fraccionamiento y pueda hacer ese recorrido esa presión de ese recorrido entonces aquí está ese acuerdo claro, si no tiene el inconveniente, le hace nuestra propuesta para darle salida a esa situación entonces lo votamos que sea ese sentido y quien esté por la alternativa va a poder manifestarlo aprobado y tenemos el acuerdo 291 donde la misma retirada dulce en este somos cuadribantes le toca la planeación y desarrollo dictaminar pero nos hacen llegar ese arroyo en medio para que se metan algunos señalamientos algunas boyas para la intervención de esa vialidad nos lo hace llegar la directora Sofía Sofía Rentería y solamente vamos a a solicitar la ampliación también en Hacienda San Ignacio para que se haga ya la obra ejecutiva prácticamente lo va a desechar la actividad de la actividad de la administración y desarrollo por ese sentido porque ya es una obra que se está ejecutando nada más se va a solicitar la ampliación en Arroyo en Hacienda San Ignacio y el otro cero más adelante ¿se ubica el cruce en Hacienda San Ignacio? Sí es que más adelantito está un semáforo justamente la curva está un semáforo y luego después del semáforo está la entrada del cruce San Ignacio pero ahí es entrada y salida entonces se genera un problema porque como ya va de bajada la avenida el reductor está en semáforo el semáforo está también ahí ahí no tenemos el problema eso ha funcionado muy bien el problema es cuando bajan los carros se chingan que se generan ya muchos conflictos también ha habido ya problemas de golpes y de todo contra y salida el club y todavía peor en la siguiente cuadra hay otro club más grande que el San Ignacio que es el Ardago entonces ahí está saturado también de gente los fines de semana y demás y por eso es que se requiere estudiar ahí en esa parte si se pueden colocar algunos reductores algún tope o algo que pudiéramos hacer para acumular un tope el de hecho hace un poco autorizan y mandarnos a Servicios Generales un oficio con una petición de la religión de los motores para una colocación de un tope que salga favorable los conflictos que se hacen en la entrada y salida del club si va a haber una colocación entonces si le mando una copia si gusta para que se pueda por favor y tomar en consideración el otro club que está ahí abajito que es la verdad es que es la misma es como la misma manzana pero son dos están como a diferencia de una cuadra ¿verdad? una cuadra exactamente si autorizamos uno me parece si estoy viendo correcto uno antes de los dos justamente donde empieza pasando el semáforo no es más hacia abajo no creo que estoy perdida porque ¿el semáforo es donde está el Oxxo en la ciudad la providencia? yo estaba hablando que sí estaba hablando de los que están atrás hay gigantes en la roya media gigante el Oxxo que usted me menciona si está al tope y está el semáforo y está funcionando perfecto todo eso funciona bien está delante del hilo pero enseguida una cuadra más o menos es donde está la entrada del Club San Ignacio y luego la siguiente cuadra está la entrada del Club Laredal y el problema es que cuando cruzan el semáforo de Santa Paula o la Hacienda Real hacia Donalá entonces hace un relajo ahí porque unos quieren dar vuelta a la izquierda otros quieren salir de los campos de fútbol entonces genera un conflicto ahí de grave pues de movilidad que se ha generado problemas este choques no sé cuántos hayan generado pero yo al menos problemas físicos de agresiones eso sí me ha tocado ver ahí en esa zona si lo autorizamos en Gigantera y Arroyo de Medio entre Paraíso y Gigantera o entre las localidades de los clubes ahí utilizamos el tope también por este conflicto pero en medio de los dos no en medio es poco antes de la calle de México ¿este es el conflicto entonces este proyecto también es un proyecto ejecutivo donde quieran instrucciones? este proyecto nos lo autorizó solicitamos semáforo en esta parte y la agencia nos sugiere que por la afluencia que tiene actualmente no es contra el semáforo entonces nos manda esta colocación de señal de tiras de semáforos en esta zona ¿y el club de asilas a San Ignacio específicamente solicitó al regidor un instante técnico respecto a la factibilidad de poner ese tipo de topes o bollas en ese lugar más tenemos pendiente a esa respuesta ¿y lo analizó con la gente a la gente a la gente a la gente a la gente la calle del club San Ignacio es la de Paraíso y la Gigantera es la de Areda el detalle es que si lo pones en medio nos va a resolver el de Areda pero no va a resolver el de San Ignacio y el asunto es anticiparnos a la calle Paraíso que ahí es el problema porque tienes el semáforo y las personas en cuanto se ponen verla porque va de bajada porque nosotros autorizamos justamente en esta parte el todo un tope lo revisó con el equipo para ver que tan factible es poner otro aquí que venga aquí está el semáforo y aquí cortas un poco la velocidad y aquí vuelven a cortar vuelven a cortar y aquí hay otro que usa semáforizado este es el de la carretera libre y aquí en el sentido de hacia el otro lado hay que poner lo mismo en los cabellones hay cortes solo en uno para llegar al grande en la Gigantera hay uno y en Paraíso creo que también hay otro no me acuerdo el de Paraíso el de Paraíso en los dos lugares hay dos entonces ahí sería señalizar como que el detalle que lo que ocurre es como que los vehículos se abren para agarrar ya ves que llegando allá a Providencia se mueven como tres carretes por la bayoneta que está hacia la izquierda por la bayoneta la vuelta a la izquierda que está en ah sí, sí, sí en el crucero sí, en el crucero para en el Oxxo pues gracias a ella a la Providencia ajá y porque en la de en la de Paraíso cuando está amplio esto es lo que te quiero mostrar no está no hay una lesión sobre la un acotamiento como si hubiera ocurrido acá más adelante donde está el semáforo donde está el semáforo o sea lo que trato de decirte es que si se paran en seco se paran en seco y la fila se hace hasta atrás entonces se ha ocurrido ya accidentes ahí porque cuando tú cruzas de Santa Paula hacia donde está centro pasa carretera Libras a Cotlameco y está el primero de la filantera según yo no hay acotamiento para la vuelta a la izquierda creo que no existe entonces ese es el problema ahí que no existe y luego más adelante está la calle de Paraíso para entrar en San Ignacio tampoco hay acotamiento ese es como el porqué poner los topes pero a lo mejor ni siquiera son topes a lo mejor reducir el camellón y se hace la vuelta el acotamiento no se puede hacer pues que no lo analizo igual se me acaba de ocurrir no sé qué tanto que le podría ser que en vez de generar estos dos cruceros genera solamente uno reducimos el riesgo de los cruceros vehiculares que generamos nada más nos concentramos en un solo punto puede ser pero ahí ya tendríamos que hacer obras y eso ya también tendríamos que incluir a obras públicas porque lo que trato de explicarte es que el el traductor el medio de uno y de otro no nos va a servir o sea va a servir para resolver el problema pero se va a seguir quedando el otro si no va a quedar el medio bueno yo no lo creí al medio sino son 30 metros antes del crucero como lo marca el camellonito nada más que se quedaría como por aquí más o menos igual lo analizamos también acá unos 30 metros que es lo que marca el reclamiento para dirigir y los 30 metros cuando pasa al tope es cuando empieza a agarrar la velocidad del vehículo entonces le da el espacio perfecto a las calles cruzando para el cuadro mira si hacemos eso de los dos topes se evita hacer un obra civil más importante sin dejar de lado el poder crear el proyecto técnico para cuando haya posibilidad se pueda resolver o sea es decir es como una aspirina lo que pudiéramos hacer que nos ha colocado un par de potes que metemos un cerro de salida si lo analizo con el médico para ver exactamente donde puede quedar ya lo mando a la dirección general o servicios y les mando a ustedes le damos seguimiento entonces vamos a determinar otra parte de la regidora de transmisión y el desarrollo urbano ese turno y le damos seguimiento para que queden a ser los puntos marcados como el dictamen ¿quién es un asunto hay? ¿hay un asunto varios? ¿quiere hacer mención del asunto varios de los 22 se va a determinar ahorita en una hacienda un acuerdo para que se contraten despachos era para que se contrataran despachos y bueno en el dictamen se habla nada más de hacer pasárselo a obras públicas y se prueba de girar instrucciones a la dirección de obras públicas la dirección de desarrollo urbano y a la dirección jurídica para que se realice en una proyección ese dictamen lo preparó Celia Serrano no es de nosotros ese dictamen yo en relación al tema del tren eléctrico creo que es un asunto que tenemos que seguir insistiendo y sucede muy particular como el caso del mato periférico si se deja de insistir las cosas no se hacen por fortuna pues ya vino el gobernador se comprometió y pues ya que ver que lo va a hacer en el caso del tren eléctrico mientras nosotros no tengamos un estudio real de si se puede hacer y si no se puede tener el aforo y analizar los aspectos económicos y todo lo demás pues no va a haber quien nos lo autorice es una realidad por eso es que el planteamiento de nosotros siempre ha sido el que se pueda llevar a cabo cuando nosotros lo presentamos incluso hablábamos además de autorizar un despacho para que vaya haciendo los estudios las gestiones y todo lo demás se puede llevar a cabo solicitudes no requeridas que es un formato gubernamental en donde a gestión propia del gobierno se puede solicitar a la iniciativa privada que ellos hagan el estudio si alguien en lo particular lo puede hacer y le interesa y esto cómo funciona ellos llevan a cabo el estudio se encarga al gobierno nada más cuando el gobierno vaya a ejecutar la obra se ha educado al estatuto federal que ellos llevan una ejecución entonces son muchas modalidades no necesariamente implica que el gobierno tenga que gastar pero si se requiere que el gobierno lo tome como una prioridad y si los técnicos no están aquí bueno pues que los contrate o tener un convenio con alguien en particular para que lo pueda hacer pero nosotros no vamos a seguir insistiendo en esa parte y no vamos a seguir quedando afuera ¿no? entonces yo creo que aquí la salida yo sigo sin entender un poco ahí como ese retorcipón que le dan ahí de sacudirse el tema como si decir ni si ni no yo pensaba decirles ahí en la comisión de hacienda que el asunto no es gastar por gastar el asunto es entrar en un proceso formal de análisis y de estudio para ver como logramos que en un futuro reciente podamos conectar las líneas hacia acá hacia tu maleta si no tenemos un proyecto no se va a poder hacer pues nunca se va a hacer jamás se va a hacer y el gobernador actual ya no lo va a hacer su prioridad es la línea de TlaxoMulco y una vez que llegue el siguiente gobernador si no tenemos el proyecto y el gobierno actual no continúa y no ha sido una prioridad pues quien llegue de que a que llega y agarra la onda pues se le van dos años más vamos a agarrar el sexen la mitad del sexen pues ya va a ir mal otra vez y se ha ido más fuera del proyecto insistir en resistir nunca asistir nunca asistir nunca asistir pues son todos los acentos ¿verdad? queridos compañeros regidores funcionarios del ayuntamiento muchas gracias por su puntual asistencia y damos normalmente con su lado gracias a todos por su participación gracias muchas gracias gracias Gracias.